Hay una serie de redes y de redes sociales, de plataformas donde nosotros podemos proyectar lo que hacemos. Yo creo que, yo creo y le digo con mucho respeto, quien no está haciendo redes sociales ahorita, en el negocio que tengas, el trabajo que tengas, si vendes tacos, si eres bolero, si tienes un taller, si eres cantante, si nada más tocas la guitarra, si no estás en una red social, no estás dentro de, estás fuera. Entonces, creo que es una manera de exponer lo que tú estás haciendo ahora para el mundo entero. Exponer. Fíjate lo que acabas de decir. Palabra, choncha. ¿Por qué? Porque entro en los comentarios. A mí me tocó leerte, que estamos allá al pendiente de tus redes sociales, que por ahí te dicen, el comander no huele. Apesta, suegro. Mira, la risita es como que escaladora, ¿no? Pero también le sabes dar la vuelta a la tortilla muy bien y las integras dentro de tu equipo de trabajo, a tus chavalas. Sí, tengo a mi hija, mi hija Kenia, que en sus 15 años sacamos un tema de mi compa Horacio Palencia, una rola muy buena, nos fue muy bien, a ella le fue súper bien, y lo que es, nos ganamos una en la nota, ¿no? Con la rola nos fue muy bien. Entonces, ella aquí tenía 15 años. Los 15 años virales, ¿no? Fue la hija del comander que se viralizaron, Maxizo. Entonces, nosotros, yo le decía, oye hija, deberías de... No, decía, así estoy bien, ¿no? Oye, deberías de... Y nunca quiso... Acaba de retomarlo, hace tiempo, pero a raíz de que ya está muy metida en las redes sociales y lo está haciendo de una manera ya más formal de... Pues ya cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Quién fue, Anaí o Kenia? Kenia, la más grande. Y Anaí, ¿cómo se empieza a meter también? ¿Se empieza a involucrar por el gusto que ve de su carnala o cómo? Yo creo que ella se metió en las redes sociales, como todos, ¿no? Explorando algo. De repente se puso súper fuerte en ahí. Entonces, pues bueno, están haciendo lo que deben de hacer. A ver, yo pues solamente mirando su trabajo, he querido interferir porque, pues creo que conozco un poco más, ¿no? De este medio, pero veo que lo hace muy bien, veo que le funciona sobre todo. Es un trabajo, Anaí le va económicamente súper. Pero a ver, a ver, Alfredo, la pregunta es, o sea, ¿tú piensas que lo están haciendo como cotorreo, como hobby o ya se lo tomaron como un trabajo, güey? Yo creo que lo empezaron como cotorreo, yo pienso, ¿no? No sé, tal vez al rato las mires y dicen otra cosa, ¿no? Pero cuando vieron que les estaba yendo muy bien, dijeron, se lo tomaron muy en serio. Simón. Entonces, a eso me refiero que yo quise interferir porque yo lo vi de una manera muy bien. Entonces dije, yo tengo que meter las manos para que lo hagan de la mejor manera. Pero es algo de ellos, es algo que ellos lo palpan, lo hicieron. Entonces, realmente no puedo interferir, tengo que verlo y respetar la manera que lo están haciendo. Con ese callo que traes y con todo el badaje que te respalda, ¿cómo las visualizas? ¿En la música regional mexicana? ¿En el pop? ¿Románticas? ¿O qué onda? No quiero crear expectativas sobre ellas, ¿no? Porque no quiero decir, yo veo, yo quisiera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? ¿Que te salgan reguetoneras, güey? No sé. No son mis hijas, me tengo que callarme en muchas cosas. Así es. Pero veo que lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Y yo les digo, viva no todo más. Que les vaya bien, esto les está dejando dinero. Traten de manejarlo de la mejor manera y de crecerlo. Y pues, a seguir haciendo. Y eso te hace un papá, obviamente, que ellas te ven como un camarada. Pero bueno, acabas de decir otra cosa que dices. No te gusta interferir, pero muchas veces, como dice el chabolocho, fue sin querer queriendo. Claro. Interfieres. Porque por ahí filtraste, güey, el teléfono a una de tus chabalas, güey. Sí, güey. ¿Cómo estuvo ese onda, güey? A ver, platícame. ¿Se te chispoteó o la aventaste? No, se me fue. Porque, pues, por eso, porque como tú dijiste, ya estamos contemporáneos. Yo ya estamos viejos, ¿no? Ya estamos chaborrugos. Y me puse bien chabrugos. No sé qué estaba haciendo. Iba para el rancho yo. Ajá. Iba a la guana y como trajo los teléfonos. No sé cómo le hice y estaba grabando. Entonces, yo me fui al rancho. Y no me acuerdo si estaba ensillando mi caballo que vi muchas llamadas. De ahí hasta me asusté. ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasó? Pero, fíjate, ¿cómo me dijo? Me dijo, papá, ¿no sabes quién filtró mi teléfono? Me dijo. Oye, ¿no sabes quién fue el perro que filtró mi teléfono? Casi, casi, ¿no? Yo casi me quería decir. Pero el perro que queda de respeto todavía. Y todavía le dije yo. Todavía le dije. No. Le dije. ¿Por qué? Pues, no sé. Dices que me está hablando mucha gente. Y no me había metido al grupo familiar. Simón. Pero ya habían puesto. Y creo que alguien filtró mi teléfono. Alguien que está en el rancho ahorita. Alguien que está ensillando. Sí, güey. Ay, güey. Y luego la gente ahí sí me apené porque. Pues tu teléfono personal. Claro.